¿Y por qué se trajo un pastor agrícola y no se trajo el paciente primero de un pastor que quisiera un poco de una limpieza para que el pastor agrícola pudiera venir a... un poco como el pastor agrícola que pudiera llenar y... para que el pastor agrícola estuviera aquí... y el pastor agrícola y el pastor agrícola... se ha gustado el sitio... porcaria de su mamá... por madre de mamá...